¡Música! Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Buenas noches, estamos en vivo a las 8 de la noche con 25 minutos, soy Ernesto Rivera. Escribe desde los 17 años. En Costa Rica ha ganado todos los premios literarios que existen, incluyendo el Magón. Ha sido un poeta bit, o todavía lo es, un novelista histórico, catedrático y ensayista. Es uno de los escritores vivos costarricenses más respetados. Se llama Alfonso Cheis y esta noche nos acompaña en el set de Costa Rica Noticias. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Ernesto. A pesar de la neblina, vine y me da mucho gusto estar en un canal que quiero mucho y el programa de Costa Rica Noticias que yo veo, ¿verdad? Y todos los días le doy seguimiento. Nada mejor que un manto de neblina para acompañar a un poeta. Me recordó Cartago y me recordó cuando había neblina en otros países que uno estaba, que era muy lindo, por cierto. Alfonso, la poesía es una constante en tu vida y en tu obra. Estaba buscando información más temprano y veo que escribiste tu primer poema en octubre de 1963, cuando eras muy joven. ¿Cómo fue que comenzaste a escribir poesía? Ya escribía, pero ese día de octubre, ¿verdad? Del 63 yo venía de la Universidad de Costa Rica y me bajé en el Parque Nacional, que era donde uno se bajaba, lo atravesaba. Y de pronto iba muy cerca de la mitad del parque y se me ocurrió irme a sentar en una banquita que tenía una mesa y escribí el primer poema de mi libro primero también. ¿Qué edad tenías? Debo haber tenido entrando a los 18. ¿Qué cosas te movieron, si lo podés evocar, ese día para...? Ese día ocurrieron muchas cosas. Después uno lo percibe. Por ejemplo, se murió Edith Piaf y Jan Cocteau. Entonces eso me quedó, pues eran personas que yo respetaba y quería mucho, ¿verdad? Y me cayó en la memoria cosas que yo tenía. ¿Verdad? Una noche de estrellas, que no vi otra cosa que las estrellas del cielo, cuando el cielo no estaba encapotado de nada y uno podía, pues, inspirarse. Yo sabía que las estrellas que uno lleva en la mente están a toda la hora del día. Si uno ve como poeta un paisaje, una persona, una cosa, uno lo interioriza y luego escribe. En tu caso, ¿sos de ese tipo de escritor que trabaja a partir de la inspiración, que necesita el impacto de las emociones para funcionar? ¿O sos más bien del tipo organizado, que funciona ya desde una parte más racional? No, yo tengo una lógica creativa, pero indudablemente la emoción. ¿Verdad? Por lo menos cuando yo escribo prosa, ¿verdad? Me emociono que mis personajes hablen precisamente a veces de cosas que yo no hablaría, pero ellos son esos personajes. Cuando la gente liga mucho lo que uno escribe al autobiográfico, ¿verdad? Tiene razón, pero está lo que es la inspiración, el acto de escribir. Yo combino la mente, me cae en la mente y el sentimiento, que no reside en el corazón porque es un órgano, ¿verdad? Imprescindible, pero ahí no está, sino en todo el cuerpo. La inspiración lo toma uno todo. Ahí, en el acto de escribir, hay un uso del cuerpo como caja de resonancia. Es como tamizar las cosas que uno está sintiendo y llevarlas a la escritura a partir de pasarlas un poco por el cuerpo. Sí, yo creo que sí. No todos los escritores dirían que sí, pero yo creo que lo corporal, ¿verdad? Y hay un libro mío que se llama Cuerpos. Entonces, el descubrimiento del cuerpo de uno mismo y el cuerpo de los demás le da un gran impulso a la poesía y a la vida. Cuando digo poesía, incluye la prosa, el ensayo, lo que sea. Es fantástico porque en el caso de los escritores hay una suerte de antena que conecta, ¿verdad?, con algo. Uno se pregunta, ¿de dónde vienen las obras? ¿De dónde sale una novela? Y en el caso tuyo, que has escrito montones de novelas, un día te levantás y decís, ahí hay una novela, ahora la tengo que escribir. Sí, una palabra puede ser una visión, una capacidad de percibir en el otro una narrativa, ¿verdad? Puede ser un monólogo, como uno quiera. Pero indudablemente, las otras personas, las otras cosas y las circunstancias, recordemos el olor de la galleta Magdalena en Proust, que le hizo escribir toda esa obra grande. O pienso que hay escritores que una mariposa, una flor, inspiran de verdad. La inspiración es una cosa que a uno le tiene miedo, porque puede volverse algo muy cursi, ¿verdad? Escribir solo con el corazón no produce la lógica de la poesía. Pero indudablemente, para escribir tienen que existir los otros. El apellido Chase no es frecuente en Costa Rica. Vos sos de origen, o tus padres son de origen estadounidense, pero naciste en Cartago. ¿Cómo era tu familia? Mi familia era muy estructurada, muy sensata, ¿verdad? Mi mamá, mi papá y yo éramos un poco extravagantes, ¿verdad? Teníamos una vida propia, de un papá, una mamá y un chiquito. Y vivíamos en muchas casas en San José hasta terminar en Atillo, de Cartago, ¿verdad? De mis maestras, ¿verdad? De Cartago me inspiraron mucho, ¿verdad? Las dos, creo yo, que tuve en el kinder, ¿verdad? La mamá de Zulay Soto fue mi primera inspiración, porque entendió que yo tenía, Doña Margarita entendió que yo tenía algo, ¿verdad? Que podía ser desarrollado. Y mi maestra de primer grado, la niña Mirita Granados, dijo, bueno, yo no creo que usted vaya a ser ingeniero ni nada y todo eso. Los chiquillos a mí me decían tintero, porque en la clase escribía con una pluma y llevaba tintero. Entonces era inusual, pero yo tenía una fascinación por lo caligráfico. ¿Por la caligrafía antigua? Sí, y entonces la niña Mirita, ya en primer grado, me dijo que practicara en un cuaderno de caligrafía, que yo todavía conservo. Entonces yo siempre creí que la letra impresa era caligráfica, pero era una mera ilusión cuando empecé a leer bien un montón de cosas que no estaban en caligrafía. Y se empezó a desaparecer la caligrafía del currículum para los niños de escribir de primaria. Nadie le enseñaban, no sé, la niña Mirita nos enseñó a escribir el nombre caligráficamente. Y la letra entonces a mí me fascinó. Hay múltiples caligrafías, un sistema caligráfico, ¿verdad? Los libros de uno están escritos para ser caligráficos, pero ya uno sabe, en el caso mío, el 12 Press Roman, que era la manera de que quedara lindo un libro. Y el maestro caligráfico que yo conocía. ¿Escribís a mano tus textos? ¿Tenés cuadernos y escribís a mano? Sí, precisamente ahora con la pandemia se me ocurrió escribir una novela polifónica. Yo creo que si fuera corta, si fuera un músico habría hecho una sinfonía, una cuestión que tuviera una índole musical. Pero a raíz de una escena y unas palabras que se dijeron, se empezó a desarrollar una novela polifónica. Polifónica quiero decir que tiene muchos sonidos, muchas voces en el San José actual. En el silencio y también yo vivo en un lugar donde paso oyendo, digamos, personas que van por la calle. Ellos no saben que lo están siguiendo, pero entonces también las personas se incorporan en su vida, sobre todo los indigentes. La gente más pobre que está confinada, pero no está tan confinada. Sale a la calle, la calle es la vida. La calle es la vida. Vamos a hacer una pausa comercial. Estoy conversando con el maestro Alfonso Cheis, escritor, poeta, sobre todas las cosas poeta. Hacer una pausa, ya regresamos a seguir esta conversación. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en tres grandes áreas. Urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance. En armonía con la naturaleza. Con la llegada de noviembre nos dan ganas de sacar las cosas de Navidad. Por eso en este Café Nacional queremos darle algunas ideas sobre cómo decorar el árbol de Navidad. Te esperamos aquí en Café Nacional, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Estamos de regreso en esta entrevista con el maestro Alfonso Cheis, hablando de su trabajo en la escritura. En Costa Rica, Alfonso, hay muy pocos trabajos de novela histórica. Se ha trabajado poco la novela histórica. En tu caso, vos la abordaste en El Pavo Real y La Mariposa. Y trabajas la época de don Ricardo Jiménez a finales del siglo XIX. ¿Cómo recreaste aquella Costa Rica? ¿Cómo fue ese trabajo? Ese trabajo empezó, habiéndolo leído muy joven, a don Manuel Jesús Jiménez con sus crónicas. Y un señor muy querido que se firmaba Simplicio Cucufate, que es el papá de alguna manera de la novela histórica. La novela histórica en Costa Rica yo pienso que tiene un sentido cuando él escribe la historia en su momento. A veces piensa que es una historia parcial porque él era sobrino de don Juan Rafael Mora. Pero no tiene que ver eso, sino con la necesidad de escribir parte de lo que se hacía. Inclusive una novela o una novelita corta que transcurre en Londres. La novela histórica nace con ellos. Se da un brinquito y pienso yo que algunos de los trabajos de Carmen Lira tienen que ver, no solo con la historia contemporánea de ella, sino con la novela histórica. Pero ya la novela histórica, ya a raíz de los 40, queda ya bien hecha que es posible en Costa Rica escribir novela histórica. La antigua polémica que si uno escribe sobre una India de Pacaca, no es lo mismo que escribir sobre una señorita de París. Las dos cosas son viables y la famosa novela en el uso del lenguaje queda claro que el lenguaje evoluciona. Los personajes del Pavo Real y de la Mariposa escriben siguiendo las normas, digámoslo así, de don Carlos Gallini en el Diccionario de Costa Ricañismos. El habla popular y el habla culta de finales del siglo XIX y principios del XX produce obras realmente extraordinarias. Como en una suya de ruedas de Carmen Lira, con los primeros cuentos que se escribieron bien sobre San José. San José siempre ha sido un protagonista. Y los sucesos históricos que ocurren en San José son más trascendentes de lo que creemos. Esa época es muy particular, finales del siglo XIX, principios del XX en Costa Rica, porque pasan muchas cosas extraordinarias en esa época. Había como un aliento de ser una nación gigantesca. Y una nación, no podemos decir que cosmopolita, sino universal. Universal. ¿Verdad? Rogelio Fernández Güell lo entendió muy bien, con los libros que escribió sobre las ciencias ocultas, podríamos decir. Pero era una obra que tenía que ver con toda la herencia hispánica. En Costa Rica, ellos estaban muy emocionados con que en España hubiera grandes transformaciones que también se veían en Costa Rica. Costa Rica no era solo Aquileo y Magón, sino que había otro tipo de lectura de la coyuntura histórica, social. Sobre todo, en el caso, voy a ser breve, lingüístico. ¿Verdad? El lenguaje costarricense se centró y dio forma, digamos, en García Monge. Las hijas del campo y el moto, y también Carmen Lira, ¿verdad? Con sus personajes. Juan Silvestre. Es muy rica esa época. Es una época intensa. Hay que estudiarla. Sí. Hay que estudiarla. Decía al inicio que la poesía ha sido una gran constante en tu vida y en tu obra. Tuviste una época beat, con la influencia de aquella generación tan rebelde y tan maravillosa, de Allen Ginsberg, de Corzo, de Ferlinghetti. ¿Cómo recordás esa época en Costa Rica y en tu literatura? Porque era una Costa Rica muy diferente. Muy, muy diferente. Estaban haciendo lo que podíamos decir el rock criollo, ¿verdad? Teníamos antes de... Eso se puede poner antes y después, dijéramos, del rock and roll, rock. Las orquestas de rock de la época son muy importantes. También los intentos de todos nosotros de escribir sobre eso. Era una vida muy intensa en una Costa Rica que casi nadie conoce, ¿verdad? Ya existía la marihuana, ya existía el LCD. Todo tomado desde un punto de vista muy diferente a como también se ha visto, ¿verdad? La experimentación. Eso cuajó también en mi novela Los Juegos Furtivos. Pero, en el caso mío, tenía la gran influencia norteamericana, ¿verdad? De City Light Bookstore y haber sabido o haber visto en la calle en San Francisco y también en Nueva York algunos de los protagonistas. ¿Lo viste en vivo? Sí, lo vi en vivo porque era una época en que se podía acceder a ese tipo de personas. Es decir, suena raro, pero digamos, Anais Ning no era una figura confinada ni cerrada, sino que... ¡Qué maravilla, Anais Ning! Sí, era una amiga de todo el mundo al que uno podía ir a saludar y ver lo que hablaba ella. Hablaba belleza. Era como una efusión de un sentido común centrado en las relaciones humanas. Porque todas esas figuras centraron su vida muchas veces en la persona que tenían, como Anais Ning, si uno analiza más. También Ferlinghetti y, qué no decir, Allen Gisbert, que tenía sus propias parejas, ¿verdad? Hombres y él escribía a ellos muchos de los... Ellos eran los primeros que huían. Eran beatíficos, eso es lo que significa beatnik, ¿verdad? Son gentes inspiradas. A veces por uno o dos toques de marihuana, otras veces por nada. Sí, era todo un ambiente de época. Yo siempre he dicho que es la época más linda que yo viví. Eso que viví en los 60, no en los 50, en que estaba ya Kerouac, yo lo viví de él, como de segunda mano. Porque siempre había gente que lo había visto o lo había conocido, pero evidentemente nunca lo conocí ni lo vi. Es que él andaba en el camino. Sí, andaba en el camino y además era poco fiable para estar en un solo lugar. In the road se llamaba vivir así. Y por dicha que yo tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y sobre todo de leer su poesía. ¿Verdad? Su poesía, la poesía norteamericana, en el caso mío, influyó de una manera tremenda. ¿Verdad? Mira, tenés una silla que te heredó Chabela Vargas. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo fue lo de la silla? No, la silla todo el mundo se la quiere robar porque ellos seguro tienen claro que ahí se sentó Chabela Vargas. En mi casa tiene un gran lugar, ¿verdad? Me la mandó María Cortina porque ella pensaba, ¿verdad? Que Chabela siempre decía, uy, yo esa silla se la tengo para Chasey. Entonces me salió más cara sacarla de la aduana que comprar una silla, pero Chabela Vargas está por escribirse, ¿verdad? Yo he recuperado una cosa de ella que posiblemente se llame yo la peor de todas porque ella tenía también, era inmisericordia con ella misma, pero era muy misericordiosa con los demás. Además de una gran artista. Impresionante la figura de Chabela. Sí. El relanzamiento, el reposicionamiento. Yo tengo unos discos que ella le regaló a mi mamá firmados por ella, de los discos grandotes, ¿verdad? Y ahí oíamos nosotros en Atillo, imagínese, Brands, Mozart, Chabela Vargas, todo lo que es también la música norteamericana, el jazz sobre todo. En un pequeño gramófono se dice, ¿verdad? Después compramos uno más moderno y lo oíamos con más sensatez y más gusto. Con más sensatez y más gusto, pero menos clase. ¿Qué clase tenía el gramófono, verdad? El acto de oír música ha cambiado tanto. Hoy escuchamos en los teléfonos, en aparatos, la música está en todos lados. Uno prácticamente que puede acceder a lo que quiera, pone grabaciones ocultas y ahí sale. No, en mi época o en nuestra época o en esa época no ocurría eso. Lo que teníamos era discos que vendían, un almacén que tenía Perry Gyrton en Costa Rica. Era un piloto que papá conocía porque lo llevaba Atillo caminando y también porque cuando había que ir a Golfito, íbamos en avioneta de Perry Gyrton. Entonces Perry Gyrton sabía cuáles eran los gustos de la época y papá también se había quedado un poquillo atrasado. Pero los discos más importantes del jazz, yo los conservo todavía que se le compraron a Perry Gyrton. Es impresionante porque toda esa época previa a la cosa digital, la cultura había que perseguirla. Pero vos nos trajiste ahora, me trajiste ahora un montón de libros, de tus libros, no sé a qué cámara, ahí estamos. Y me recordé esa persecución de los libros. Ahí está, ahí estamos. Tengo el libro de los esplendores y música solar de Alfonso Chase. Y pensaba que en esa época en que había que perseguir la cultura, no era que le llegaba. Había que ir a buscar a Ferlinghetti, había que ir a buscar a Coltrane, había que ir a buscar a Mal Davis, había que ver los discos de Chuck Berry, ¿cómo eran? Bueno, Chuck Berry marcó mi primera relación con el rock. ¿Se acuerda? Chuck Berry es, bueno, ya que lo mencionas, es parte. En mi primera novela, que es Los Juegos Furtivos, aparece Chuck Berry, la música de Chuck Berry, la música que se hacía en New Orleans, y luego la música más refinada que se tocaba y se vivía en Nueva York. Sobre todo en los gramófonos que uno tocaba, las rocolas, en algunos cafés, echaba una monedita y oía la música. Desde los rockeros, de la anteépoca, hasta Barbra Streisand. ¿Verdad? Que todos esos, en mi caso, marcaron un sentido muy grande. No era muy bien visto porque uno generalmente tenía que gustarle caña dulce para moler. Y claro que me gustaba, pero entre caña dulce, y prefería, digamos, Pampa, de música guanacasteca, el Val Leda, ¿verdad? Que debe ser monumento nacional. El Val Leda será que estaba en el repertorio mental de la generación de mis papás. No todos los papás leen mucho. La relativa pobreza, mi papá era el relojero, me permitió estar siempre cerca de la cultura. La cultura se tocaba. Muchísimas gracias, Alfonso. Me encantó que habláramos con esta naturalidad, que habláramos sin un propósito específico. No venís a presentar un libro. No, no hay propósito específico. Vengo a conversar con vos. Eso. Es decir, cumplo la cita que me programaste. Lo que uno dice, lo dice. Se agradece la presencia, el esfuerzo de haber venido hasta aquí. Queda ahí documentada. Muchas gracias. Alfonso Chase. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada tan cargada de información, tan diferente. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.